Que bien retumba la banda, sigue la gente en fiesta Se escucha una balacera, así la raza festeja Son sus juguetas y las armas, y su delirio las viejas La ley mejor no investigar, ya saben de quien se trata Conocen bien a esa gente, le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada, porque la que va la mala Astutos en los negocios, galares con las mujeres Amigos de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos, de que la pueden, la pueden Al cien disfrutan la vida, sin desviar el mercado Conocen bien las movidas, sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas, en sus terrenos mercado También pedirán al día, sin descuidar el mercado Sus armas traen tiro arriba, siempre anda bien preparado Nacieron con valentía, y aparte son estudiados Astutos en los negocios, galares con las mujeres Amigos de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos, de que la pueden, la pueden Por eso es que son los chiquinarcos, de que la pueden, la pueden Mejor ni me estorben, para que se ubique Y vale más que se quiten, si no me conocen Primero pregunten, y si no, pues ya les dije Me voy por la puerta, y dejo las recas Porque yo no soy de sombras, yo soy de negocios Y se firman cuentas, a mí me dicen el Doria Yo no soy violento, no usaré violencia Pero no más no, si arriba en todo a su momento Mantuve paciencia, para yo salirme libre Sé que no estoy solo, sé que tengo un ángel El que siempre me ha cuidado No pido permiso, tan solo consejos Del Chapo y del Mayo No soy un rebelde, conservo el respeto Que le tengo a los señores Los grandes de arriba están muy conscientes De todas mis decisiones De veras me estiman, pues soy de su gente Aunque soy independiente Me he hecho amistades muy grandes y fuertes Como con la de Vicente Soy inteligente, lo sabe Vicente Que siempre me la he rifado Yo tengo mi ambiente, ya estaba enfadado De llevármela encerrado En casos como este, bronco no hay de otra Así salieron las cosas Como agradecerle la gran aventura A mi compadrito Oscar A mi compadrito Oscar Cierro por el hielo y no me da frío Mucho menos me congelo No tengo enemigos, pero no me aguantan Cuando yo me les aliento Ahí en la academia, la vida no es mala Tan solamente se aprende verdad Agradezco toda la confianza Que me tiene el compamele Y para el chapito confirmó el permiso Respondió como su padre Y también al cinco se mandó al canto Así como el eme grande Unos opinaban y otros recalcaban Esas grandes decisiones Haciendo esquina como punto clave Y nos apoyó el roque Y nos apoyó el roque Con una respuesta así de imprevisto Me fui del módulo cinco El lunes festejo cada que me acuerdo Que ya se pasó el domingo Sin mucha violencia Les dejé las rejas Porque yo no soy de sombras Para que se ubiquen por la mera puerta Ya se les peló el doré Ya se les peló el doré Y me despreció que yo no estoy Y les dejé las redes Para que se IX Y me despreció 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 Yo leでは De esta ¡Gracias! 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 Baja tus amigos, ¿cuál es dolor real? Me fijo en detalles y cuál va a traicionar Tengo dos calles con mi ojos de atrás Mi primo travieso y el slick sin dudar No somos cholos, son claves nomás Amistades de más y con mi prioridad Mi madre que no falte jamás suborrajar Hermanos queridos, al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio y en el cielo está Como nos pesa toda tu tragedia Mil veces recuerdo